En una ceremonia simbólica, el intendente del MAULE, Pablo Milad, reconoció el esfuerzo de miles de estudiantes de la región al ser parte del grupo de seleccionados en el programa Logro Escolar del Ministerio de Desarrollo Social. Este programa aporta con recursos económicos para aquellos alumnos que lograron las mejores calificaciones de su promoción correspondientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados. Felices por ellos, por sus padres también, porque este es un beneficio que llega también para sus padres y también valorar la educación de colegios que se entregan por completo por los niños. Así que muy contentos también, muy motivados los niños con este premio y van a seguir en esa senda de los buenos rendimientos para seguir optando a este premio año a año. Dice que los montos varían entre los 35.000 y 60.000 pesos y que son cancelados por una sola vez en el año, la idea es motivar a los alumnos a mejorar sus calificaciones y acceder a este reconocimiento. Busca beneficiar y recalcar y reconocer a los niños que con mucho esfuerzo y que tienen su familia, que los apoyen, que están detrás de ellos, les da esta iniciativa y les da este impulso para que sea con reconocimiento. Y también es un premio para sus padres, porque ellos también dedican tiempo a estos niños para que se distingan y estos niños puedan tener también un reconocimiento, que se expresen dinero, pero más allá del dinero, es decirles que ellos por su esfuerzo son mejores y van a tener mejores oportunidades. En la región son 15.805 los estudiantes, de quinto básico a cuarto medio, los que recibirán este aporte del Estado, que representa una inversión superior a los 744 millones de pesos, pero que tiene un sentido social al reconocer el trabajo de los alumnos y de sus padres para ser mejores cada día. He pensado en estudiar medicina, pero no sé muy bien qué especialidad. Hace tres años, me ayuda mucho también para tener mis cosas, materiales. ¿Y qué quiere estudiar? Ingeniería Civil e Industrial. Para saber si el esfuerzo académico les permite acceder a este bono, los estudiantes y sus familias pueden hacerlo en el establecimiento educacional o acceder a la página www.bonoescolar.ministeriodesarrollosocial.gov.cl